Hola, me llamo Oscar Moreno con Moreno Custom Home Visions y ahora les vamos a enseñar cómo arreglar un interruptor que nos sirve. Ahora, fácilmente lo que vamos a hacer es cambiar el interruptor. No hay modo de componerlo, hay que cambiarlo. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar el interruptor. Muy fácil, las herramientas que vamos a ocupar van a ser un desarmador de punta de cruz. También vamos a necesitar unas pinzas de punta, así, bien. Y también, más importante, vamos a necesitar un testeador de corriente. Ahora, lo que vamos a hacer primero es quitar los tornillos que están tapando el interruptor y la tapadera. Haciendo eso, podemos chequear que no haya electricidad con nuestro testeador. Chequearlo y sabiendo que ya está apagado la electricidad, podemos continuar con quitar los tornillos que están deteniendo el interruptor. Sacando el interruptor van a ver solamente dos alambres que van a ser negros conectados al interruptor. Vamos a usar el desarmador, desatornillar los alambres, dejarlos sueltos. Vamos a poner nuestro nuevo interruptor, reconectarlo al interruptor nuevo. Atornillarlo, apretarlo. Vamos. 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 Gracias. Y solamente lo agarramos y lo metemos adentro de su caja de otra vez. Lo atornillamos con sus dos tornillos que detienen el interruptor. Luego ponemos su tapadera y así es como arreglamos un interruptor que nos sirve.